La charla, en realidad la idea es que sea más bien un debate, va a haber un panel de debate que es bastante heterogéneo en cuanto a las producciones que se piensan abarcar dentro de la discusión y el objetivo principal es discutir ese territorio, que es el Valle Inferior del Río Negro, que está bajo una institución que es lo que conocemos como IDEBI, el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior y el objetivo es debatir este territorio porque allí, bueno, obviamente existe un conflicto de intereses, hay muchos intereses que se encuentran dentro del uso de ese territorio y el objetivo es discutirlo, que cada actor social, que cada persona que está involucrada en este lugar que pueda contar un poco cómo le gustaría que se efectúe el desarrollo en este lugar porque muchas veces hablamos de desarrollar un territorio, pero bueno, ¿qué es eso? ¿quiénes desarrollan? ¿para quiénes? ¿qué se produce? ¿dónde se produce? ¿cómo? Así que, bueno, el panel es bastante diverso, va a haber representación de productores de frutos secos, horticultores agroecológicos, va a haber también una parte ganadera bien representada y también, bueno, un sector más bien académico desde las ciencias económicas y las ciencias ambientales. Todo el mundo es bienvenido sin importar la edad o a qué se dediquen, obviamente, nada, lo que es bienvenido es la pluralidad de voces que vengan todos con ganas de debatir, de discutir y también de aprender porque una de las cosas que nos motivó para armar esta charla de debate es el desconocimiento que existe sobre el Idevi, en la comarca, si bien lo tenemos acá nomás, acá al lado y es el valle productivo que nos abastece de alimentos principalmente, hay mucho desconocimiento alrededor de este territorio entonces está bueno también acercarse a aprender un poco y a escuchar qué es lo que se desarrolla acá nomás. Mañana viernes 25 en la Casa de Argentina Humana que está en Rivadavia 125 a las 19 horas y bueno, también va a haber buffet y bandas en vivo, así que pueden acercarse también con ganas de seguir compartiendo y comer algo, por qué no, y seguir el debate ahí también.